Bueno y ahora cambiamos de tema porque el gobierno de Israel indica que continuará apoyando a Guatemala y dio inicio precisamente con unos cursos para sistemas de riego. Durante tres días 50 técnicos recibirán una serie de capacitaciones en manejo de suelos y sistemas de riego aplicando tecnología israelí. Este proyecto se convierte en el primero de cooperación al presente gobierno. Vamos a continuar y aumentar con este nuevo gobierno del presidente Yamatey no solamente temas de agricultura sino también en muchos otros temas. Estamos aquí esta mañana con un experto israelí en riego y manejo de agua, experto a nivel mundial, ingeniero David Schwarzman que esta es su primera vez que él viaja a un país exterior fuera de Honduras donde él vive y yo decidí que será Guatemala y es también la primera actividad de cooperación. Junto a este tipo de apoyo el presidente de la república Alejandro Yamatey adelantó que Israel brindará un nuevo aporte económico por más de 1.800 millones de quetzales orientados a reducir la pobreza. Convenio que el día de hoy se está firmando por parte del CHN en donde 150 millones de euros van a venir para el Fondo de Garantía para el Desarrollo Agrícola y eso se tendrá que ver traducido en las próximas semanas con la formalización de un crédito al crédito hipotecario nacional de una línea de crédito de banco a banco de un país amigo como es Israel en donde de un banco Israel le van a ubicar 150 millones de euros que es un poco más de 1.800 millones de quetzales para el desarrollo agrícola de los pequeños productores para que ese sello blanco combate a la pobreza pueda ser efectivo y podamos vender en el mercado local, regional o internacional los productos de nuestros campesinos.